Buenas tardes a todos, yo soy Natalia Anterman, editora del sello Ivela y bueno, acompañé a Piti en la creación de su libro. Bueno, es un orgullo poder acompañarla en este momento, gracias Piti. Bueno, bienvenidos, vamos a compartir este momento de la creación de este nuevo hito de Pili que creamos. Bueno, junto con Dharma, que es parte de mi equipo, le acompañamos esto desde la idea, desde decir, bueno, tengo una idea, algo para compartir, al libro, hacer realidad el libro. Así que, bueno, es algo muy importante para, yo digo, para la vida de cada uno de nosotros cuando podemos materializar eso que queremos compartir y hacerlo realidad. Bueno, para mí es un orgullo poder acompañarlos en esta etapa. Gracias. Por favor. Un aplauso para la chica también. Bueno, voy a empezar agradeciendo a todos los que vinieron, a todos los que se tomaron tiempo el lunes, que es un día complicado con las actividades. Gracias. Gracias. Muchas gracias por venir, de verdad, de nuevo corazón. Y quiero agradecer a mi familia, a Cris, a los chicos, ya no puedo ignorar, a mis papás, a mis hermanas, a mis sobrinos, a todos los que vinieron a apoyarme, a mis amigos, a todos los que están acá, son gente muy querida. Así que, gracias. Promeso que voy a llorar y después siguen. Se da pili, llora tranquila. Así que, bueno, gracias, gracias por bancarme, especialmente a mi familia, a mis amigos más pequeños, por bancarme el estrés, los miedos y todos esos momentos de crisis durante el proceso de la escritura del libro. A Natalia, que alterna a toda la familia de Nivella, porque hicieron realidad este sueño. A Mika, que es la ilustradora del libro, que se llama Mika, era la realidad, es una genia. y bueno, tuvimos que correr al final para describir el libro y nos olvidamos de poner su nombre pero hay unos hermosos señaladores ahí con su nombre y en la próxima edición va a estar ella también es gran parte y muy importante en este libro para mí porque soy una persona, ya vamos a hablar un poco de los sistemas de aprendizaje pero soy también en parte visual y tener imágenes a mí me ayuda si no, si me ponen un libro todo de letras a las tres páginas me voy durmiendo entonces las imágenes como que me van despertando así que para los que son como yo, por ahí les sirve quiero agradecer a Dama que fue la coach que me acompañó todo el proceso y realmente gracias a ella también es gran parte por la cual estoy acá así que gracias, gracias a todos ¿bien? dale bueno ya pasa un poco el momento de emoción uno cuando conecta siempre cuando hacemos con la gente ahí donde entran las emociones pero bueno, para mí estar acá es no sé si es un sueño porque nunca había soñado hacer un libro o sea, es tan tan poco un sueño en el sentido de que es una locura para mí pensar que estoy publicando un libro pero lo que sucedió fue que el fin o el objetivo de poder contar y escribir esto que dice en el libro era tan fuerte que bueno pude atravesar las barreras para lograrlo y encontré a la gente y a los guías adecuados que me ayudaron a llegar hasta el final de este recorrido y estar el día el día de hoy acá presentando en este libro que se llama Guía en el Camino Guía en el Camino habla sobre herramientas concretas para que cualquier persona pueda ser mejor guía hacia otros les voy a leer un poquito lo que dice acá pero en la contratación dice en la vida todos desempeñamos roles de guía en diferentes aspectos pero ¿qué sucede cuando sentimos que nuestras habilidades no logran impactar en los demás? ¿qué ocurre cuando nuestras enseñanzas parecen perderse en el camino? este libro está diseñado para cualquier persona que desempeñe el papel de guía y comparta su conocimiento con otros entonces este libro más allá de que yo me dedico al canto para los que lo conocen soy Philly soy cantante vocal coach madre de dos niños y hoy en día me dedico a la pedagogía vocal este libro lo que contiene son herramientas para cualquiera que quiera enseñar lo que yo explico en cada capítulo generalmente siempre es una historia un desarrollo del tema y finalmente un ejercicio que me parece muy importante que puedan materializar lo que puedan probar este libro también surgió cuando empecé a estudiar coaching estaba viviendo en Escocia y bueno me encontré en una crisis profunda porque no estaba trabajando de lo que estaba haciendo siempre que era arriba del escenario o enseñando y me encontré en un país lejano sola con una hija recién nacida y dije ¿qué voy a hacer? bueno me puse a estudiar coaching porque siempre me encantó la psicología y la realidad es que todos los que cantamos o enseñamos canto y ayudamos a otros a cantar tenemos el don del servicio y de ayudar a sanar porque el canto es sanador para todos los que cantamos seguramente se puedan acordar momentos de su vida donde cantaron y la pasaron bien y lo disfrutaron y fueron muy felices y el canto es un poco eso es un encuentro de canto es es un encuentro profundo entre dos personas donde se abren un montón de emociones un montón de cosas internas y hay que ser muy valiente para poder cantar y en este libro bueno como van a ver voy a contar un poquito sobre los capítulos hablo sobre diferentes cosas que yo fui experimentando como guía y también experiencias que yo tuve y de guías que a mí me fueron ayudando hablo sobre la presencia sobre esto tan importante de establecer objetivos concretos sobre la conexión con el otro sobre el rapor y para mí un tema muy importante siempre fue las creencias limitantes y los miedos creo que para atravesar un proceso y para lograr un objetivo uno siempre tiene que atravesar el miedo y hay muchas creencias que se nos generan cuando somos muy chiquitos que nos quedan en la cabeza y que nos limitan a la hora de seguir creciendo recuerdo cuando vivía en Escocia entre nada el aburrimiento también que tenía empecé a correr acababa de ser madre quería recuperar mi cuerpo y dije voy a empezar a correr y yo nunca había corrido más de 3 kilómetros pensé que no lo podía hacer o sea no estaba en mí no era una persona corredora entonces empecé a correr y siempre llegaba hasta ahí 3, 2 y medio y respiraba y un día dije quiero correr más yo también tengo que poder correr 5 kilómetros 10 no sé algo sería correr pero yo realmente no creía que podía y en ese momento tenía un iPod Shuffle los chiquititos que no tienen internet pero que te van marcando el recorrido iba corriendo como 50 minutos me decía 4 kilómetros volví a mi casa muy frustrada y dije yo nunca voy a poder correr 5 y en eso dentro de la frustración me siento en la computadora y empiezo a detallar en el mapa cuál era el recorrido que yo había hecho y cuando termino de detallar todo el mapa me decía que yo había corrido 8 kilómetros o sea estaba roto mi GPS cuántas veces nos encontramos con situaciones en las cuales las herramientas que estamos utilizando o lo que nos decimos a nosotros mismos no nos ayudan a lograr los objetivos entonces ese mismo día me dije mañana voy a correr 10 kilómetros marqué en el mapa cuánto era el recorrido y salí a correr y ese fue el primer día de correr 10 kilómetros ¿no? y así en ese proceso de estudiar coaching también empecé a romper un montón de miedos creo que el coaching es el arte de lograr los objetivos y realmente bueno ahora tiene como un boom mucha gente está estudiando coaching porque realmente creo que es muy efectivo y se debería enseñar en todas las academias en todos los lugares donde forman profesores porque si yo quiero ayudar al otro a lograr el objetivo tengo que poder tener las herramientas para ayudarlo a lograr el objetivo no solamente las herramientas técnicas y tengo que trabajar con el otro en relación al objetivo del otro porque si viene alguien a mi casa que quiere cantar mejor en la ducha yo tengo que poder entender eso y lo mismo si viene alguien que quiere entrenarse para cantar en un musical así es como cuando me voy voy de Escocia habiendo estudiado coaching súper empoderada llego me muevo de vuelta del país y digo uff volver a empezar y en Dubái dije pero no me va a agarrar de la misma manera ya tenía más herramientas estaba más armada y ahí fue cuando filmé el primer video de YouTube para mandarlo a mis alumnas ese video lo vieron tres personas porque en ese momento nadie miraba videos en YouTube y así una amiga que está acá hoy me dice che ¿por qué no me mandás unos videos para mis alumnos de quinto año que se están quedando sin voz? y le dije bueno ustedes no saben lo que eran los videos o sea realmente lo grabé con la computadora no tenía sonido no sabía hablar el público no sabía hablar con la cámara me ponía nerviosa realmente eran videos muy feos muy feos pero después de hacer ese video y un par más de repente un video se empezó a viralizar y la gente escribía y decía che gracias por este entrenamiento gratuito me sirvió un montón o sea no encuentro donde hacer una escala no encuentro donde entrenar y dije bueno más allá de matarle a mis alumnos que quedaron en Argentina para que sigan entrenando la verdad que hay gente que no tiene donde entrenar y por ahí a alguien le gusta mi manera de entrenar porque no todos les gusta lo que hace el otro pero sí por ahí a alguien le gusta mi manera ese día que yo subí el primer video a la noche con todo el miedo la frustración obviamente de noche estaba muy bastante estresada lloré me acuerdo porque dije se van a reír de mí y ahí estaba enfrentando a mis propios demonios mis propios miedos pero todas esas cosas de a poquito me iban fortaleciendo y bueno y de todos esos momentos creo que también fue en ese lugar en Dubái donde también surgió la idea de decir mi palabra vale y acá hay algo me parece que es muy valioso para compartir porque realmente no se enseña este tipo de herramientas prácticas para cualquiera que hace encuentros uno a uno sea tanto en arte como una profesión de matemática nosotros tenemos que poder conectar con el otro entender los deseos profundos entender cómo funciona el inconsciente poder hablar con metáforas pero también poder hablar con palabras técnicas fisiología anatomía pero también de repente poder conectar por otros lados no todos aprendemos de la misma manera hay gente que es visual hay gente que es auditiva y todas esas cosas cambian porque ahora vamos a ver que yo para escribir este libro con Dama que lo vendré y lo voy a invitar nos servía escribiendo así llanamente y encontramos la manera que me funcionó a mí para escribir este libro bueno dado que este libro es muy práctico también lo voy a hacer cantar voy a hacer un pequeño ejercicio me acuerdo de pie porque el primer capítulo hay la nariz porque el primer capítulo de mi libro se llama la presencia no sé si acá alguna de ustedes invitan a hacer ejercicios de respiración rezan bueno cosas por la mañana que nos ayudan a entrar en presencia pero encontré que a la hora de enseñar cuando una persona viene con la cabeza llena de problemas de cosas que sucedieron es muy difícil generar esa conexión es muy difícil poder ayudarlo entonces es muy importante bajar siempre al cuerpo volver a estar en estado de presencia para poder seguir trabajando en el canto eso muchas veces ocurre de manera natural porque nosotros respiramos cantamos y automáticamente nos ponemos en contacto con la apertura del cuerpo con cómo se sienten los músculos pero no en todas las disciplinas estamos usando el cuerpo así que vamos a hacer un pequeño ejercicio muy cortito todos los que están acá van a cerrar los ojos se van a parte derechos hasta los niños lo pueden hacer muy bien y lo que es es que pongan en contacto un poco en cómo se siente su cuerpo en este momento cómo vienen si es que llegaron corriendo de la calle con la cabeza explotada pensando en los chicos en la compra del supermercado bueno cierren los ojos pongan la atención en la respiración y vamos a inspirar van a volver a respirar van a tratar de expandir la caja torácica a sentir cómo se hincha la panza cuando respiro van a chequear cómo están los hombros van a aflojar los hombros cómo está el entreseño la mandíbula la lengua van a seguir respirando muy profundo respiren y con cada respiración van a ir aflojando un poco el estrés que trajeron sigan respirando mientras están respirando quiero que piensen en un momento donde su GPS estaba roto en qué momento ustedes no lograban algo porque estaban poniendo excusas o porque estaban pensando que realmente no podían lograr algo y cómo encontraron la manera de lograrlo pueden ¿pueden recordar un momento específico? vayan a ese momento y piensen qué fue lo que les dio la valentía para atravesar ese miedo y me gustaría que eso que encontraron que piensen en algo que hoy quieren lograr no tiene que ser algo para que suceda hoy pero algo que quieren lograr es un tiempo que está trabado ¿qué es aquello que quieren lograr? sigan respirando profundo conecten con ese deseo del corazón y quiero que piensen en qué les falta si es que eso que encontraron en ese momento les puede servir para lograr ese deseo profundo y así con los ojos cerrados van a volar al futuro y se van a ver a ustedes mismos logrando ese objetivo quiero que se vean en ese lugar cómo se sienten con quién están qué escuchan en ese lugar qué ven qué agrandan esa imagen que realmente la vean porque si lo vemos el inconsciente la va a dejar grabada para que eso ocurra en el futuro y ahí donde están van a ser tres respiraciones grandes para guardar eso y van a volver hacia el día de hoy pasando por todos esos momentos que tuvieron que atravesar para lograr ese deseo del futuro y cuando lleguen al presente van a volver y abrir los ojos muy bien cómo se sienten ahora hay el pecho estos dos minutos muy bien muy bien están más tranquilos están más presentes los problemas quedaron un poco más afuera bueno muy bien esto es un simple ejercicio de los muchos que hay en el libro para conectar con uno realmente los ejercicios que puse en el libro son como si fuese coaching one on one o sea es básico pero hay muchas cosas que realmente no sabemos y que por ahí una pregunta hecha de una manera específica una explicación de otra manera pueden ayudar a desbloquear muchas trabas que hay a la hora de aprender ¿sí? y volviendo un poco al tema del miedo que creo que es la clave y la vulnerabilidad en el libro cuento sobre yo me acabo acá en el libro cuento sobre un templo ser en un capítulo que se llama el miedo es un templo que está hecho en Japón que está hecho todo bueno con no ponerse hermosos rojos, verdes sin ni un solo tornillo y la gente camina kilómetros y kilómetros para llegar hasta allá arriba al templo las personas que van ahí están buscando el secreto del zen y caminan recorridos larguísimos es el héroe que sale de su casa y atraviesa pelea contra el dragón es todo y cuando llega a la entrada del templo se encuentra con los dos guardianes del templo con el mío que es el alfa y el omega y estos dos guardianes lo que hacen es que cuando el héroe está a punto de atravesar la escalera para llegar al templo le dice frenar y lo expone con todos sus demonios o sea con todos sus miedos que son el prejuicio la vergüenza y uno camina muchísimo para llegar al templo y cuando llega ahí a la puerta se da cuenta que muchos de los viajeros que vienen de muy lejos se dan vuelta y regresen tan, tan, tan cerca tan cerca ¿por qué? porque se expusieron con su propia verdad y muchos no se animan a atravesarla entonces el capítulo del miedo habla un poco sobre cómo nosotros muchas veces no nos aceptamos a nosotros mismos y ese miedo no nos deja avanzar no nos deja cruzar para lograr nuestros objetivos cuando empecé a cantar era muy exigente conmigo misma no solamente me enfermaba antes de cada actuación pero ahora sigo adelante sino que aparte me acuerdo una vez que canté en un barco con una banda se me quebró la voz y lloré todo el intervalo o sea quebrarse la voz es que puedo haber empujado más aire la cuerda se puede haber movido puede haber pasado un montón de cosas pero ¿qué hacía yo? me juzgaba a mí misma y pensaba que no servía si mi voz fallaba fallaba yo muchas veces mezclamos lo que hacemos con quien somos también hay que poder separar la persona del oficio y bueno y en ese camino y en esa búsqueda también que en el libro hablo bastante sobre el miedo solo tendremos excusas o resultados para hacer algo hay que empezar a hacerlo si queremos lograrlo tenemos que empezar a hacerlo y dije no puedo ser tan exigente conmigo misma porque si yo quiero ayudar a otros a que suelten el miedo tengo que mostrarme como soy y en ese proceso armé en mi canal de youtube una serie que se llama a ver si me sale donde dije bueno ¿cómo me puedo mostrar con mis imperfecciones? y lo que hice fue empezar a filmarme en un proceso de ensayo entonces agarraba una canción dificilísima y me filmaba todo el proceso toda la canción entera que me salían 25 gallos me salía la voz para cualquier lado y cada vez que se me quebraba la voz yo lo repetía 10 veces en el video como y el video repetía y repetía y repetía con obviamente con chistes con risas yo me reía y la pía que estaba ahí conmigo también nos reíamos juntas y subía el primer video bueno y al final del video ponía la canción entera con el resultado final y y tenía mucho miedo dije uy me van a matar porque aparte en internet vieron que la gente escribe como si fuese la puerta del baño poner lo primero que se le cruza por la cabeza bueno y y el resultado me sorprendió la gente me agradecía muchísimas gracias por esto no sabes la presión que me saca le voy a seguir dando esta canción que no me salía y pensé que no me iba a salir porque la gente cree que tiene que agarrar algo y hacerlo bien y si yo no hago algo bien entonces no lo voy a probar no es así para lograrlo hay que hay que empezar a hacerlo y ese fue mi gran aprendizaje y creo que mi camino como guía o sea yo me encontré siendo guía de un montón de gente en el área del canto es ayudarlos a que ellos suelten el miedo en el canal de youtube y en la membresía que acá hay bastantes personas todos los meses hacemos un show en vivo para que ellos canten y yo digo no importa el nivel que tengan no importa como canten es importante que lo hagan que separen y que lo hagan bueno y habiendo dicho esto también hay dos capítulos para los guías o sea son todos para ellos ejercicios y cosas pero hay algunos que hablan sobre los errores comunes que hacemos los guías y los valores de los guías bueno y eso creo que es un poco un poco el resumen digamos de este libro el libro es un poco lo que soy yo lo que fue mi proceso pero realmente en cada capítulo trato de dejar una herramienta práctica con ejemplos y ejercicios para que puedan aplicar en cualquier área de sus vidas creo que esa guía de otros es importante y nos encontramos muchas más veces de lo que esperamos siendo guías y ahora quiero invitar a mi guía personal Damaris que fue una luz en mi camino un aplauso por favor cuando la llamé a Nati para empezar eso que Nati después me dijo bueno yo te voy a poner con una de las personas de trabajo conmigo una de mis coaches en mi parte de los años y vamos yo no le conté a nadie que estaba ya había hecho tres o cuatro sesiones con ella no le conté a nadie o sea no podía ni verbalizar que estaba escribiendo un libro para que entiendan para mi lo extraño que era escribir un libro yo no vengo de una familia de literatura amo a mi familia pero no son personajes que ve a leer así muy seguido o que no sé son los que saben leer son personas muy formadas pero por ahí se valeraban otras cosas más el deporte bueno y para mi la lectura era algo como de personas como bueno son personas como para estudiar para estudiar o muy sí o muy delirio no sé no sé que era para mí en mi cabeza bueno entonces con mucho miedo terror temblaba la llamé me junté con dama bueno si querés me podés contar un poco bueno hola a todos la verdad un placer gracias a nadie por dejarme ser parte de un equipo tan lindo y conocer personas como que todo lo que llevas contando realmente lo vivió porque una cosa es que alguien te escribió un libro sobre cómo guiar a otros y después nos dedicó esto a vivir ese proceso hoy estaba chismeando antes de venir los whatsapps que nos habíamos mandado al principio que alicemos un grupo con Nati y con Nati sí le decíamos al inicio va a haber momentos en que vas a querer pagar todo ya lo vimos con otras personas vas a querer hacerlo hay que presupuestarlo va a estar en algún momento va a aparecer no vamos vamos para adelante y lo primero que me dijo bueno en la primera reunión no sé describir o no me gusta escribir no se me da bien escribir bueno dije yo ¿qué hago? porque bueno ahora tengo el bagaje de haber de haber conocido a ella que todos esos saberes que trae nada desde haber vivido en Escocia desde ser madre haber estudiado lo que estudió bueno todo trae hoy este libro ¿no? y yo fui caminando con ella entonces digo lo mío fue intuitivo después me di cuenta que había que ir por ahí bueno no escribas habla porque vieron que habla 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 grabante en la parte escribía y había como una disociación de lo que yo escribía como cuando yo escribía pero después cuando lo escribía era como no sos muy vos claro ¿qué está pasando con la escritura? muy lejana claro era lejana yo me ponía como medio formal era una cosa rara claro se disociaba y la idea era que era tu voz ¿no? si bien la escritura tiene su su normativa que hay que seguir y vamos plasmándolo porque esto queda pero la verdad que ella lo pudo lograr hablando hablando y pasando esos momentos de miedo y en uno de los mensajes que hoy lo grabé porque no acuerdo de memoria todos pero yo decía bueno estás viviendo los dolores de parto de lo que es dar a luz un libro porque ella lo estaba pasando mal esta temática bueno la voy a cambiar todo pará no no cambies todo vamos a recreatar algunas partes o sea también se ponen trásticos algunos autores para explicar cómo fue lo de hablarlo no 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 lo de grabarte claro porque ella me dijo bueno hablalo y dije bueno y me dijo claro grabate y me bajé la aplicación transcribe no sé si me la pasó alguien me va a pasar maravillosa y con eso claro yo lo hablaba o sea decía lo mismo que tenía escrito y esa aplicación me lo transcribía porque ella decía está buenísimo pero yo lo escribía y no salía igual está bueno está bueno de verdad de verdad que está muy bueno claro entonces ¿qué pasó? ella vivió lo que quería bueno pasó medio mágicamente ¿no? pero lo que quería plasmar lo iba viviendo entonces para mí eso le da aún más valor al libro porque realmente lo vivió de pie a pie más allá de todas las herramientas que no formalmente aprendió y nos las brinda generosamente pero grababa nos encontrábamos una vez por semana leíamos el capítulo en voz alta corregíamos lo que había que corregir no la minucia no la tilde o a veces sí pero pero si no el contenido vos querés decir de esto hasta un capítulo también voló ¿sí? te acordás que era demasiado formal para lo que vos querías y bueno fue un trabajo de muchos días que se tuvo que eliminar y también hay que estar dispuesto a eso ¿no? a perder para ganar después por otro lado y creo que lo hiciste con creces ¿sí? y en relación a esto de justo al tema del guía a mí fue muy importante confiar en ella en el proceso y dejarse ayudar cuando uno no sabe de algo y cuando Dama me dice bueno grabate y cuando yo me leía me gustaba mucho más mi texto que era como mi voz hablada pero escrita y en el libro hay un capítulo que se llama los sistemas de aprendizaje hay personas que son visuales auditivas y kinestésicas entonces mi manera de escribir no es escribiendo o sea imagínense que yo escribí un libro hablándolo y después lo íbamos corrigiendo lo íbamos poniendo cosas entonces imagínense cuánto más podemos hacer todos si encontramos la manera de lograr el objetivo yo pienso en mi hijo por ejemplo que él es más auditivo muy para afuera y en el colegio lo tienen dibujando todo el día que está buenísimo para mejorar el pulso con el todo pero por ahí él aprende de otra manera y aprende de otra manera más auditiva sí hablando cada uno de esta forma y cuando yo me quería leer yo decía no, no dejame que lo miro porque yo al revés yo necesito mirar porque soy correctora entonces necesito verlo y ver la palabra si no en el aire no me queda y bueno hicimos una comimenta linda y me pareció también maravilloso que ella se deje leer porque yo la escuchaba y decía wow lo estoy aprendiendo yo un montón a cómo después guiar a otros autores y ella estaba humilde dispuesta a aceptar también las correcciones y también defendiendo su nada su mirada su postura en otro de los mensajes que hoy eso me dejaba leerlos y ella tenía miedo de que no le guste a nadie quién lo va a leer pero esto va a servir bueno todos los alemanes claro todos los miedos cuando estás a esto empezás no, no, no no, no esto no lo va a leer nadie esto me interesa solo a mí y bueno también estaba ahí yo apuntalando guínate también vamos dale dale te falta poco te falta nada falta esto te faltan tres capítulos dos capítulos siempre al final es lo más difícil porque bueno nada es como la el terror se apodera de uno y ahí viene la confianza en quien te está guiando y para mí fue un placer porque además de haber aprendido verla como atravesó dificultar otra dificultad y yendo tras el objetivo que era tener un libro que es único también en el estilo con la voz de ella ella tiene un montón de gente que la sigue que la ve que la contrata bueno ustedes ya saben en su currículum pero digo ¿cómo vas a tener miedo de contar todo esto? es tan maravilloso y tan útil para otras personas que como decía todos en algún momento somos guías y sirve mucho poder comprender estos sistemas diferentes de aprendizaje para que podamos adaptarnos a cada uno porque todos somos esos diferentes bueno la presentación para que vean igual las imágenes que están muy buenas y también las herramientas prácticas que das que funcionan que vos las pusiste en práctica durante años y eso también te da como unas probabilidades bueno pruébenlo que funciona perfecto si el libro está basado en experiencia y los ejercicios o sea realmente yo soy para los que me conocen una persona muy práctica así como de bajar todo y entonces cada capítulo termina con un ejercicio que los invito a que lo prueben hay ejercicios para conectar con el otro hay ejercicios para trabajar más mente inconsciente y esto de la importancia de un guía como para ir cerrando hablábamos con Nama no sé si no fue en el primer encuentro que Dama me dio esta imagen de claro como un guía que te acompaña en la montaña como el guía de montaña ¿te acuerdas? sí, sí fue el primer día porque cuando me hablaron del libro dije ah no, claro como un guía de montaña que va con vos el guía y va adelante vos tenés una meta pero vos no la vas a ver primero primero la vi yo a la meta yo vi el telibar lo vi primero porque ella estaba quizás en el templo zen que estaba ahí enfrentándose o caminando y este guía de montaña bueno pisa primero las piedras que están un poquito flojas y te da la mano y te sostiene o te reta porque hiciste un mal movimiento como bueno no, dale vamos vamos a avanzar que también nos agarra el cansancio porque ella hasta se le ocultó al marido al principio no podía hablarlo no podía barbarizarlo para que entiendan el nivel de miedo porque claro realmente te aparecen los miedos cuando uno quiere lograr algo fuera de lo concebido o del juicio de uno porque lo peor es el juicio propio más allá del de afuera después uno se encuentra con el juicio de afuera y bueno hay que aprender a lidiar pero el juicio propio generalmente es el peor así que bueno gracias dama gracias gracias igual a la gente pero vas a afirmar te lo voy a afirmar bueno gracias de vuelta a todos por venir nada espero que este libro les sirva que los ayude aunque sea un ejercicio que te lleve ya es un montón lo hice con todo mi amor son muchos años no fue es el año pasado que hicimos viene de ser un montón que se está gestando y bueno a cada una de las personas que vino acá todos de verdad gracias gracias por bancarme gracias por estar acá estoy muy contenta